Muy buenas mis queridos y apreciados novatillos, aquí Pablo Martínez, de vuelta con todos vosotros con un tutorial bastante sencillo en el que vamos a ver cómo conseguir que lo que estamos emitiendo en Streamlabs pues llegue a nuestro StreamYard. Bien, bueno, una cosita que voy a aclarar muy rápidamente. Sé que llevo mucho tiempo sin publicar vídeos y ya lo he explicado muchas veces, lo voy a repetir ahora muy rápido y es porque si yo considero que no tengo nada que aportar o nada que publicar de valor para la comunidad, no voy a estar haciendo vídeos porque sí para que el canal no se pare, para que el canal vaya para arriba para ganar pasta y punto. No es ese mi objetivo, no lo ha sido nunca, o sea, bueno, ganar pasta sí, evidentemente, como todo el mundo, pero no hacer cualquier mierda para ganar pasta. Dicho esto y aclarado, vamos a ver algo bastante sencillo que es cómo podemos configurar nuestro Streamlabs con nuestro StreamYard para que cuando hagamos la emisión en StreamYard, yo por ejemplo ahora me he pasado a StreamYard porque me gusta bastante el tema de los banners de los mensajes, esto que sale cuando te publican un mensajito que lo puedes mostrar aquí y tal, esa parte me gusta mucho, pero la verdad es que también me gusta mucho la parte de Streamlabs en la que yo tengo aquí, pues veis, mis controles de audio, yo tengo aquí pues mis cámaras, mis escenas y tengo un control mucho más dinámico del directo que, bueno, del que me permite Streamlabs, ¿no? Puedo meter vídeos a saco, puedo cambiar escenas, puedo tirar audios, puedo tener efectos, cualquier cosa, todo lo puedo tener mezclando uno con otro y combinándolos. Para esto es muy sencillo, nos vamos aquí a la configuración de Streamlabs OBS, nos vamos a cámara web virtual, iniciamos la cámara, ¿vale? Dice que ya está en ejecución, yo ahora me vuelvo a mi StreamYard y ya la vemos aquí, ¿vale? ¿Por qué la vemos aquí? Porque yo en cámara micro, ¿vale? Vemos que tengo aquí el OBS, el Logi, el Avermedia y el Streamlabs OBS, ¿vale? Entonces yo ahora activo la cámara y ya estoy viendo lo que tengo en Streamlabs pasando el audio y el vídeo de Streamlabs. Oye, que yo quiero cambiar ahora esto que tengo otra escena aquí, pues mira, esta escena no sé qué, lo que sea, puedo ajustar, meter audio, tal cual, ¿vale? Esto ya lo sabéis, cómo funciona Streamlabs, pues tan sencillo cómo crear una cámara virtual. Por cierto, por cierto, esto que estamos viendo, que nos sirve aquí para Streamlabs, también nos va a servir, evidentemente, pues si tenemos un Skype, un Zoom, muchas aplicaciones de las que funcionan con cámara permiten o toman el control, digamos, o permiten incrustar la cámara virtual de Streamlabs OBS. Bueno, con esto me despido, espero que te haya gustado el vídeo, como ves, muy breve. Si te ha gustado, pues oye, sé que no publico mucho, pero de todas formas, déjate un like para que yo sepa que este tipo de contenido te gusta, ¿vale? Y pues nada, seguiremos trabajando, pues como digo, cuando tenga algo curioso, interesante, que yo creo que os puede valer la pena, contenido compacto como este, interesante y útil, publicaré. Y cuando no, pues no, que no me enrollo más. Hasta luego, amiguetes, nos vemos. Pues espero que pronto en nuevos tutoriales para este canal informática panavatos. Hasta luego, chao.